Contraloría General realizará este 25 de octubre la Audiencia Pública Provincial denominada La Contraloría Te Escucha, en TAR, con el objetivo de generar espacios de participación ciudadana y de información sobre las acciones que realicen el ámbito provincial. La finalidad de las audiencias públicas es llegar a los lugares más lejanos del país para orientar e informar a la población sobre las actividades que desarrolla la institución para cautelar el buen uso de los recursos y bienes públicos. Durante las audiencias, los ciudadanos, de manera individual o a través de las organizaciones sociales podrán comunicar directamente irregularidades en obras públicas, incumplimiento de plazos sobrevaloraciones, contrataciones del Estado, direccionamiento a un determinado proveedor, recepciones de bienes defectuosos, así como plantear sus dudas y consultas a los profesionales de la Contraloría. La Audiencia Pública comprende la intervención del gerente regional de control, Percy Gutiérrez Enciso, para informar sobre las acciones de control desarrolladas en la provincia, así como los avances y resultados obtenidos, y luego corresponderá hacer uso de la palabra a los representantes de la sociedad civil y ciudadanos debidamente registrados.